Música Estamos en la gran del techo aquí del ejido La Brisa El municipio de General Terán es un techo cívico que tiene poco de verse concluido Pues está la gente festejando de esta manera Petición que se había hecho en muchos lugares Pero bueno, ahora le tocó a La Brisa Hoy nos dimos la tarea de inaugurarlo para que ya hacerles entrega oficial Y que ellos empiecen a manejar lo que es la forma, los costos y todo lo que conlleva Poco a poco se vaya a ser todavía más atractivo para que hagan los eventos La gente de aquí de La Brisa Música